El día de hoy esta travesía comienza desde Madrid, donde nos sumergimos en el tiempo a bordo del tren de Felipe II, que data de 1940, y el cual ha sido restaurado en la actualidad para llevarnos al Escorial, municipio situado al noroeste de la ciudad madrileña. Un trayecto que nos tomará unos 50 minutos aproximadamente, partiendo desde la estación de trenes de Príncipe Pío en Madrid, es un super plan si desean conocer más de la historia que guarda España, a través de la época cuando gobernaba uno de sus reyes en el siglo XVI. Así que acompáñame en este recorrido y podré ofrecerte más datos de este increíble viaje en el tiempo. Para comenzar, si deseas adquirir los boletos para embarcarte en este tren, lo puedes hacer desde su página web para que puedas observar sus fechas disponibles y así coordines con tiempo, con amigos o familiares. Las horas de salidas del tren con rumbo al Escorial son a partir de las 10 de la mañana. Te harán una recepción para verificar los boletos, los cuales no tienes necesidad de imprimirlos. Con solo mostrarlos desde tu celular al personal del tren es más que suficiente. Te estarán esperando unos personajes singulares que hacen alusión a la época para que te sumerjas en el tiempo y te cuenten parte de la historia. Así que disfruta desde el inicio este viaje. El tren parte de la estación de tren de Príncipe Pío, vía 7. Esta estación está situada en uno de los intercambiadores más importantes de la capital. En él confluyen líneas de metro, cercanías Renfe y líneas de autobuses urbanas e interurbanas. El tren de Felipe II es un tren turístico que realiza el trayecto Madrid, el Escorial. Inicia su recorrido en la madrileña estación de tren de Príncipe Pío y tras adentrarse en la Sierra de Guadarrama, llega a la estación de tren de El Escorial, entorno donde los viajeros podrán disfrutar de la gran oferta patrimonial, cultural y artística, así como de la gastronomía que ofrecen tanto el real sitio de San Lorenzo de El Escorial, como de la leal villa de El Escorial. El tren está compuesto por una locomotora y coches de viajeros del siglo XX, que harán que este viaje se convierta en toda una experiencia, casi digna de reyes. En el recorrido podrás observar unos paisajes espectaculares. Te podrás hacer fotos como nunca a bordo de este tren y acompañado de su personal que personifican actores de la época, para hacerte más entretenido el recorrido hasta El Escorial. Al llegar al Escorial, estará con ustedes una guía, si así lo han decidido al momento de comprar su entrada, que les dará mucha información valiosa sobre el lugar. Podrán conocer el monasterio y estar en su interior apreciando la riqueza arquitectónica, que les digo no tiene desperdicio. A mí me fascinó. Les dejaré algunas imágenes de lo que encontrarán al llegar a este sitio y no olviden suscribirse y dejar tu like. San Lorenzo de El Escorial. La construcción y el funcionamiento del monasterio generó la necesidad de construir algunas construcciones complementarias a su alrededor. La primera, actualmente con numerosas salas de exposiciones, y segunda casa de oficios, actualmente el Santuario de la Virgen de Gracia, acogen diferentes dependencias palaciegas y la compañía, hoy Real Centro Universitario Escorial, María Cristina, es utilizada para el servicio de la Orden Jerónima. El Escorial era una pequeña población, unas cien almas, perteneciente a la comunidad y tierra de Segovia, a través del sexmo de Casarrubios del Monte. La casa del cura vicario y el monasterio de prestado sirvieron de aposento a Felipe II durante la primera fase de construcción del monasterio. Las pocas casas existentes dieron cobijo tanto a religiosos como a personal administrativo y laboral de las obras del monasterio. La afluencia de trabajadores y los abastecimientos necesarios provocaron la extensión de la población. Auspiciada por el monarca y como reconocimiento a El Escorial, el arquitecto Francisco de Mora construirá la iglesia de San Bernabé, siguiendo las pautas herrerianas. En el lugar de la iglesia preexistente, en la granjilla antigua Fresneda, Felipe II mandó construir un palacete para su disfrute y el de los monjes de la comunidad jerónima. La monarquía española vino disfrutando de este espacio hasta su desamortización en el siglo XIX. A finales del 18, entre El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, se construye la casita del príncipe, para disfrute del hijo de Carlos de Treso, que reinaría como Carlos IV. Este espacio forma parte de la declaración como patrimonio mundial del monasterio y sitio de El Escorial. Bueno, señores, ya hemos terminado el recorrido, ya llegamos nuevamente a Príncipe Pío. Y bueno, listo, ya estamos de vuelta aquí. Y así culmina este trayecto y la travesía que hicimos a San Lorenzo de El Escorial. Y bueno, espero les haya gustado todo el recorrido que les grabé. Y bueno, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Y seguiré haciendo otros videoblogs para el canal.